Como lo prometido es deuda en el que nos parecemos acá junto con Rodolfo Colange lo recibimos hoy a Josefina Zavalía Ábalos ella es la directora del documental Salidos de la Salamanca y está junto a Fernando Brenner, que es un amigo de la casa Fernando Brenner, que es además el que nos produjo la nota ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radiográfica Buenos días, buenas tardes, un placer saludar a todos los oyentes y agradecer esta invitación Buen día Buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto ¿Te acordás? Como diría María Carmen o Ana María Mucznik, inclusive mi madre Ahí ponete en diálogo con Rodolfo, yo en esa época no tengo nada que... Bueno, bueno, está bien Josefina, ¿cuál es el parentesco? Porque bueno, el documental tiene que ver con los hermanos ábalos que bueno, supongo que a nadie le tenemos que explicar demasiado pero igual lo vamos a explicar quiénes eran los hermanos ábalos allí en Santiago del Estero cuando empezaron allá por el 40, 30, 40, ¿no? Legendarios, los legendarios hermanos ábalos, dicen algunos Sí, ellos creo que empezaron cuando el folclore en Santiago sí, pero en Buenos Aires casi que no se conocía era la música contracultural de los años 40 y un poco los hermanos ábalos fueron llegando a esta ciudad capital por distintas razones y como había bastante edad entre los mayores y los menores los menores todavía no habían terminado la secundaria y los mayores ya andaban en la música comenzando a hacer el dúo de pianos de Machingo y Adolfo Ábalos, los dos pianistas y mi abuelo, Roberto, el número 3, él estaba de maestro rural en el monte santiagueño y después de hacer su actuación en la guerra gaucha, que fue como el trampolín a las famas si podemos decir, le dijeron che, Roberto, no sé si le dijeron che, pero le dijeron Roberto venite a la capital que acá está todo para hacer, queremos formar el grupo de los hermanos ábalos y empezar a difundir nuestra música y nuestras lanzas nativas así que un poco esa es la mini historia de los ábalos y yo como nieta nací en ese primer estudio de arte nativo en los años 70 pero era el mismo lugar donde ellos habían fundado su escuela y vivíamos como en un clan vivía con mi madre, mi padre, mi abuelo Roberto, mi abuela Fina o sea, la mujer de Roberto y mi bisabuela, la madre de los ábalos, el Bessia entonces algo imagino que habré mamado ahí y después de muchos años cuando empecé a encontrar mi camino y experimentar en el cine, hice la primera película de los hermanos ábalos ábalos es una historia de cinco hermanos y me capturó el alma la música santiagueña, la tierra santiagueña y todo lo que esconde esa provincia así que me largué con la segunda con salidos de la Salamanca vos sabés que nada, el ejemplo que ella dio que los catapultó la película la guerra gaucha, la de Lucas de Mare ellos ahí no hicieron la película de Huillo y Ángel Magaña exacto, Amelia Bense Amelia Bense, que fue la última histórica no, después se hizo una con Robert Taylor que la hizo Fregorese, pero es otra cosa no, es otro tema y vos sabés que ahí no hicieron una chacarera hicieron un huayno ah, un carnavalito un carnavalito que la historia es muy linda siempre hay algo pintoresco para contar ustedes me dicen corten, corten cuando ya no quieran pero claro los ábalos en esta historia de que no había peñas en Buenos Aires fundan primero en el estudio de arte el club de la llave donde dejaban la llave en una confitería para que la gente pase a buscar la llave porque ellos estaban tocando y haciendo música no escuchaban el timbre entonces, el segundo lugar en 1941 que fundan es el primer achalai en la confitería Versalles en Santa Fe y Paraná y ahí abajo había como el sótano donde estaban las botellas y los cajones ellos van ahí y se enamoran del lugar y parece que había un piano entonces ellos se quedaban ahí tocando y tocando y un día aparece Demare que estaba filmando los exteriores de la guerra de Gaucha venía de Salta y los ve a los ábalos y se enamora y les encarga que le hagan una música para la película y los ábalos dicen bueno, pero cómo no de mar encantado ¿para cuándo? para mañana y ahí dice que mi bisabuela se puso a hacer pan casero mate cocido y anduvieron toda la noche hasta que nació el carnavalito quebradeño la película perdón, primero una aclaración la de Robert Taylor era Pampa Bárbara no era la guerra gaucha la hizo Fremores Pampa Bárbara me equivoqué quiero aclarar eso segundo la película recoge todas esas tradiciones esta nueva película salió de la Salamanca no o sea, no y sí digamos sería la respuesta en la anterior en la de Ábalos recopila toda la historia de los hermanos Ábalos a través de Vitillo y la grabación del repertorio es una película que la liberé en Youtube la pueden ver todos, todes, todas los que quieran ver esa película que no la han visto después de hacer esa película yo sentí que necesitaba profundizar más en el origen de la chacarera que es uno de los ritmos que a mí más me fascina de Argentina y la mitología que fue un poco lo que yo mamé de chica a través de mi abuelo maestro rural entonces traté de conectar el mundo de la Salamanca y el mundo de la chacarera y a partir de ahí se empieza como a abrir toda esta historia entre poetas filósofos sociólogos que cuentan los orígenes de estas dos cuestiones ¿no? la música y el mito de la Salamanca y eso te da paso porque te hago entendido que hay una tercera en el proyecto parece que sí parece que sí que hay una tercera o sea que eso te da el pie para seguir investigando el origen primario de toda esta movida exacto exacto buscando la chacarera había algunas opiniones que a mí me llamaban la atención que decían que no había ningún componente nativo en la chacarera que todo tenía que ver con lo europeo español y con lo africano y a mí me llamaban la atención esas ideas y dije ¿cómo? porque algo tan arraigado y tan vinculado a la tierra ¿no? para mí eso ya es el componente ¿no? lo que da origen a una música entonces a partir de estas búsquedas me empecé a encontrar con el quichua que todavía es una lengua que se habla en Santiago del Estero casi 200.000 personas es uno de los puntos del planeta donde más quichua hablantes hay que es un derivado del quechua digamos que se afinca en Santiago y los primeros registros de músicas en quichua y en una lengua extinta que es la lengua de los diaguitas el cacán es la vidala entonces a partir de ahí dije bueno está buenísima la chacarera porque es vibrante y tiene como todo este componente festivo que tanto me me magnetizó en su momento pero la vidala también o sea si bien tiene esa tristeza y esa melancolía y ese canto de precipicio como le llamaba Leda Valladares algo trae de la tierra profunda entonces dije bueno ahí vamos vos sabés voy a espolear un momento de la película justamente la parte donde está Vitillo con el pibio Herrera en un estudio tocando grabando Vitillo tira esa especie de relación y hace unos movimientos y unos sonidos como para sentir esa relación entre la vidala y el blues así que bueno la investigación tendría que orientarse a ser blues y ir a Estados Unidos y yo le dije a ella cuando podamos hay que ir a Chicago ahí hay mucho blues en la ciudad de Chicago y se podría hacer una linda investigación parte de la investigación deseamos de unir el Misquimayu que es el río dulce santiagueño con el Mississippi trazar como una línea imaginaria un viaje que conecte estos dos ritmos que a primera vista parecen Chicago más arriba no está no es con el Mississippi podemos ir a Chicago también podemos ir a Chicago porque no con el lago Michigan está frente al lago Michigan pero esto quiere decir que la chacarera u otros ritmos folclóricos argentinos se mezclan todas estas vertientes es decir los pueblos originarios con influencias europeas es así más o menos no por la colonización también exactamente o sea la colonización trajo mucha información y hay cuestiones históricas que todavía están encriptadas para nosotros y para nuestras escuelas públicas digamos y la educación que nos llega Santiago del Estero fue la primera ciudad ciudad del barco fundada en 1553 como para entender un poco la historia se dice que los colonos los colonizadores llegaron en 1492 los incas el imperio inca había llegado previamente y ellos llegan a Perú y de Perú bajan porque estaban tratando de buscar la salida al océano al río de la plaza entonces el camino más cercano fue llegar a nuestro norte nuestro norte en ese momento era el gran Tucma era un mismo territorio estaba dividido Tucumán Salta Jujú y la Rioja Catamarca era una región poblada por un montón de pueblos originarios y de cosmovisiones que estaban ahí entonces llegan los colonizadores ahí y se forma esta primera ciudad de donde parten las nuevas fundaciones de provincias y ahí se genera algo muy profundo entre los pueblos digamos por decirlo de alguna manera los más dóciles que eran los que vivían en el río dulce los que vivían en el salado eran más ásperos entonces permiten ese encuentro de culturas y los conquistadores que llegan llegan con los africanos esclavizados y en Santiago en la colonia más del 60% de la población fue negra claro eran esclavos exactamente esclavos que después hay una liberación de vientres digamos esclavos libres eso es una cosa medio extraña pero en Santiago fue el primer centro político religioso económico eclesiástico el primer tribunal de la inquisición estaba en Santiago hay muchos afrodescendientes al igual que en Córdoba que en Corrientes y otras provincias que también la guerra de la triple alianza se llevó mucha de esa de esa población según cuenta la historia la semana pasada hablábamos con el rector de la universidad de Santiago del Estero y refería a esto ¿no? cuánto que hay que reconocerle a Santiago del Estero que se le se lo ha sacado ¿no? como la primera ciudad la primera ciudad este de la colonia este y todas estas primeras instancias que tuvo que luego se desarrolló en lo que era el río de la plata totalmente pero bueno Santiago ha quedado por alguna razón muchos años postergada en esa historia totalmente quedó postergada quedó como hay algo en el imaginario de esta idea de como Santiago la provincia olvidada ¿no? y formosa ¿no? han sido dos que han pagado durísimo ese olvido ¿a qué se debe? hay varios factores que yo creo por un lado Santiago inicialmente tiene una geografía maravillosa o sea hay relatos de Santiago como un vergel bueno Santiago del Estero ¿no? o sea la Mesopotamia los quebrachales los bosques los animales cuando comienza el tema del ferrocarril o sea se desmontan se desmonta el monte santiagueño vale la redundancia y se desmontan los quebrachales para los durmientes entonces ahí comienza un primer saqueo por llamarlo de una manera después por las políticas públicas también de gobiernos que que arrasaron todo el saber o por cierta como tal vez vergüenza que tiene santiagueño de ser santiagueño o de no tener ciertas otras cosas que tienen otras provincias ¿no? como esa primera belleza que puede tener Jujuy o la Patagonia ¿no? como que lo de Santiago está esto más oculto es más alamanquero uno tiene que ir a atravesar un montón de cuestiones para encontrarse con con ese conocimiento ancestral pero también tal vez eso fue lo que permitió que esté mejor guardado culturalmente ¿no? es lo que ha mantenido fuertemente porque la identidad del santiagueño es es imponente es imponente en su cultura y crees el tema vos decías bueno todas estas mixturas ¿no? es decir que también se ve con el santiagueño pero con el con el resto de las provincias ¿cómo nos cuesta? yo soy patagónica ¿no? ¿cómo cuesta percibirse sentirse más que percibirse sentirse esa cultura mestiza ¿no? que es esta unión no somos ni de los barcos ni somos netamente originarios no somos pero somos todo eso digo creo que es también la riqueza latinoamericana es interesante lo que mencionas porque eso fue uno de los primeros disparadores de esta película de salidos de la salamanca como decir vivimos en en un territorio extremadamente diverso con un montón de historias que nos han cruzado y de culturas siempre hablamos como de los otros ¿no? como que los pueblos originarios son los otros los negros son los otros los barcos son los otros y siempre estamos marcando esa otredad sin entender que nosotros somos los otros y que tal vez la música que no disgrega y que no segrega es el puente hacia esa identidad conjunta y eso es un poco lo que plantea la película o sea como puede ser que el folclore santiagueño se haya tocado con el arpa con el bandoneón con el piano con el bombo con la que con el violín todos esos instrumentos nos están hablando de nuestra historia y esos instrumentos en la música no se pelean no es que dicen ah no 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 el piano no con la quena no o sea se termina siendo una música que nos termina conquistando a todos nos termina haciendo vibrar vos sabés que ese sentir esa identificación esa identidad me siente yo ella dijo es de origen patagónico yo nací acá en la capital pero digamos descendientes de húngaros y alemanes y por más que cuando escucho música folclórica originaria húngara alemana especialmente húngara me gusta me atrapa pero lo que vos decís con la chacarera y con la música satanitaria y en general con la música con la mayoría de la música latinoamericana uno siente no sé yo siento identidad esta es mi música este es mi sonido estos son mis colores estas son mis vibraciones y aunque no sepa hablar quicho santiagueño tendré que estudiar el diccionario que publicó Udeva hace más de 50 años este lo sentís tuyo lo sentís tuyo sí creo que es porque hay sonidos que tienen que ver con con esas tradiciones pero además el bueno creo que la situación actual digo todos los procesos políticos sociales de los últimos años o de la dictadura yo digo que es de 1955 para adelante pero bueno pongámosle la dictadura de 76 esta digregación de nosotros como nación culturalmente con todas esas que hubo un momento una discusión hace algunos años de las culturas ¿no? y digo somos la cultura ¿no? que somos tan variada tan rica como la geografía el país es uno solo con su distinta geografía digo la cultura somos todos somos un poco santiagueños somos un poco jujeños somos un poco patagónicos digo somos parte de esa cultura con esa diversidad y esa riqueza que es eso que creo que lo que cuesta y al porteño en el centralismo porteño cuesta mucho reconocerlo ¿no? sí, sí, sí reconocerlo yo creo que hay algo que son procesos ¿no? históricos muy profundos y muy largos ¿no? que a veces uno los mira o los piensa desde esta corta ¿no? desde este corto fragmento del tiempo en el que uno está entonces a mí lo que lo que me está pasando a través de de esta película que vengo acompañando en su proceso hace más o menos ya un año de presentaciones entonces me permite observar al público y distintos públicos pues estuve con distintos públicos en distintos puntos del país y ahora en la capital y digo es como si la chacarera a todos nos tocara una fibra cuando se la piensa poéticamente ¿no? también más allá de de lo histórico de si se toca así o de quién es el representante de la chacarera ¿no? como que hay algo que tiene que ver con esto que mencionaba Fernando de la vibración lo vibracional ¿no? lo magnético algo que nos lleva hacia un lugar que está vinculado a la raíz y como raíz nos da ganas de hacer ese zapateo en la tierra de hacer esas palmas de hacer esas castañas y de meternos en ese ritmo ¿no? después lo pensamos y lo reflexionamos pero hay algo que tiene que ver con un espíritu festivo un ritual un colectivo una trama de sentirnos parte sí pero mirá que curioso en mi caso personal cuando yo era adolescente hace muchísimos años descubrí la existencia de Santiago del Estero cuando vi Santiago querido con Leodán porque se instaló es que Leodán es otro exponente se instaló hay una provincia que se llama porque ni siquiera en la escuela me mencionaba ni en la escuela primaria también me mencionaban Córdoba la historia del Córdoba en la escuela pero Santiago del Estero no él difundió por el mundo fue el primer es notable eso es un héroe es un héroe claro eso digo fue un exponente Leodán antes que nos vayamos nada decirle al oyente que la película salió de la Salamanca continúa hasta mínimamente este miércoles 5 a las 19.15 en el Cine Gomón y va a haber una sorpresa que la voy a decir el miércoles 5 previo así como tuvimos a Peté con la apertura vamos a tener a dos bailarines maravillosos como Coqui Pajarín Saavedra porque ellos cantan también entonces van a cantar bueno ahí hay varios amigos está que vi que participó en la película que es Bebe Ponti sí, sí, sí no, ellos no están en la película no, no pero se han ofrecido para participar por lo menos este cierre tienen otro exponente 19.15 de Gomón 19.15 de Gomón esténse antes por si están con que Pajarín y 19.15 vamos a estar también a la salida charlando con el público la verdad que estuvimos a la llena entradas sabotadas en el estreno los invitamos es muy importante que vengan a ver la película en el cine porque es una experiencia y para que dure más ¿no? claro para que dure más tiempo así que convocamos a todos nos están echando nos despedimos con una chacarera le agradecemos a Josefina a Fernando nos vemos el próximo sábado